Hermosa por donde se le mire pero todo tiene un precio. La menor del clan Jenner Kardashian se sometió a varias operaciones para poder tener la figura y el rostro que es el deleite de millones en Instagram y más redes sociales. El cirujano de Kylie Jenner cuenta con la autorización de la modelo para poder revelar los lugares que fueron cambiados. La joven se ha sometido a un retoque de caderas, aumento de labios, aumento de... Gracias por ver el video.